Recibiste una carta para volver a jugar Pero para variar, ¿qué no será? La diversión de aquí se acabará Míranos al renacer los cuerpos olvidados Destrozados, mutilados, más no han de perecer Atrapados que a nuestras almas escurrirán Se mancharán, se pudrirán Pero el cambio llegará, tú irás Boris no tiene valor porque lo reemplazaste Lo reemplazaste, torturaste, avanzaste Mas no lo terminaste Ey, vivo estoy, inmortal soy Eres el creador, el traidor Ey, no hay cura aquí para tu servir Y ahora termina nuestra máquina y morirás Morirás Nuestra máquina y morirás Morirás Nuestra máquina y morirás En otras tres piezas que inician el dolor El veneno manchó, la noche quedó Pero al final igual sucedió Acerta tu muerte ya al dibujar tu gran final Sensaciones y invasiones fluyen por nuestro ser Tú crees que tonto estoy, una caricatura soy Para salvar y poder navegar Te aseguro que fallarás sin más De odio eterno mancharás Y el suelo tú has de inundar Al controlar, tonto serás Las sombras llegarán Ey, vivo estoy Inmortal soy Eres el creador, el traidor Ey, no hay cura aquí para tu servir Y ahora termina nuestra máquina y morirás Vivo estoy Inmortal soy Eres el creador, el traidor Ey, no hay cura aquí para tu servir Y ahora termina nuestra máquina y morirás Morirás Nuestra máquina y morirás Morirás Nuestra máquina y morirás No, Nel, prefiero Prefiero irme al Primero a pedirme Gutiérrez Oigan, no creen que ya nos pelaron No, Nel, prefiero irme al